¿Qué es la proteína de la proteína? 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 ¿Qué es la proteína? ¿Qué es la proteína de la proteína? ¿Qué es la proteína de la proteína? ¿Qué es la proteína de la proteína? ¿Qué es la proteína? ¿Qué es la proteína de 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 la proteína? de carbono cuando son necesarios. Con esto os quiero decir no sólo para el fisiculturista que quiere crecer y que quiere realizar épocas de hipertrofia. Estamos en unos momentos donde como todos son modas ahora se intenta abogar por quitar el hidrato de carbono de todo. Todo lo que es un hidrato de carbono parece que está vinculado al diablo y todo el mundo se lo quiere quitar. No, cualquier deportista, no sólo fisiculturista, un runner, alguien que hace todos los días sus 12 kilómetros, etcétera, necesita hidratos de carbono. Y las amilopectinas son un recurso muy beneficioso para proporcionar intra o post entrenamiento la llegada de todos los nutrientes al interior de nuestras células musculares. Porque si no proporcionamos el llenado del glucógeno, que es la acumulación de la glucosa dentro de nuestras células musculares, la persona va a ralentizar su metabolismo y empieza a bajar su rendimiento. No estamos hablando sólo del ámbito fisiculturista. Los runners lo necesitan muchísimo, los triatletas, la gente que hace ciclismo, nadadores, boxeadores que están consumiendo altísimas cantidades de glucógeno, hay que reponer. Las amilopectinas, la destroza, maltodestrinas, todos los hidratos de carbono de alto índice glucémico nos permiten rellenar rápidamente el azúcar y transportar, súper importante, aminoácidos, todos esos vitripeptidos de los que hemos hablado, transportar todos esos recursos proteínicos y aminoácidos al interior de nuestras células musculares. Vale, aminoácidos. Pues bueno, dentro de los aminoácidos, otra vez lo mismo. Existen diferentes procesos de elaboración, hidrólisis, fermentación. Pues lo ideal es que sean de fermentación, significa que es una fermentación vegetal, como se encuentra en la naturaleza. Los aminoácidos se pueden obtener también por hidrólisis. Se obtienen cadenas proteicas que pueden ser de pelo de oca, incluso pueden ser de diferentes procedencias. Conocemos los aminoácidos ramificados, muy importantes, conocéis las fórmulas 2-1-1, ahora 4-1-1, 8-1-1 y barbaridades también que se ponen que están más cercanas a un aspecto comercial que a la realidad. En el organismo la distribución de la leucina respecto a la valina y la isoleucina es 2-1-1, 4-1-1, no más de ahí, tampoco tiene mucho sentido. Vale, sí que es verdad que en épocas donde alguien quiere realizar una subida muscular masiva y quiere activar la vía emetor, que es una vía anabólica vinculada a unos receptores de la membrana celular, que son activados por la leucina y la insulina, entonces son unas rutas que podemos activar con la leucina y se ha observado que cuando se activan esos receptores se activan las rutas anabólicas en el organismo y hay estrategias para X minutos antes de cada comida, incluir altas cantidades de leucina o intraentreno cuando alguien está con altas cantidades de hidrato de carbono, aunque fue algo que se puso en boga hace 5 o 6 años y también se está dejando ahora un poquito ya aparcado. Vale, pues bueno, los ramificados importantísimos para evitar momentos de catabolismo, de rotura muscular, de sobreentrenamiento, todos lo conocéis. Al igual que la glutamina, súper importante, es un aminoácido que nos permite mejorar los procesos de rotura muscular, de catabolismo, de tendencia a la acidosis. Luego os explicaré un poco el tema del pH para que entendáis, hay muchísima controversia, porque mucha gente piensa, cuando habla del tema del pH piensa, o a la hora de explicarlo dice, no es que cuando tomamos mucha proteína animal o cuando sobreentrenamos o estamos con estrés nos acidificamos. El organismo nunca se acidifica, el organismo siempre va a tener un control de su pH, eso es lo que yo os hablaba de antes, la homeostasis, el equilibrio. El organismo siempre tiene que equilibrar sus concentraciones de oxígeno, de anídrido carbónico, su pH, su potencial eléctrico, nunca va a cambiar de ese equilibrio. El problema es que para mantener ese equilibrio tiene que hacer unos recursos en su organismo muy altos y eso es lo que nos perjudica. Por ejemplo, cada vez que tomamos algo que nos puede acidificar la proteína animal, mucha carne roja, mucha proteína, hemos sobreentrenado, no duermo, tengo estrés, el organismo con tal de no acidificarse y mantener el control del pH, que es en torno a 7,35 y 7,46, lo que hace es tirar de minerales en el organismo para no acidificarse y eso hace que se quede sin minerales, sin potasio, sin calcio, sin magnesio, entonces es cuando puede venir osteoporosis, dolor de articulaciones, de hueso o que incluso el calcio se empieza a acumular en el organismo dando lugar a arteriosclerosis, placas en las arterias, cálculos renales, ¿vale? Entonces, no es que nuestro organismo se acidifique, pero la tendencia hacia la acidificación por la vida actual que nosotros tenemos, por el consumo de carnes rojas, del estrés, etcétera, hace que el organismo tenga que tirar de estructuras, nos quedemos sin minerales y por eso si nosotros incluimos glutamina, bicarbonato, hoja verde, clorofila, minerales, todas esas sustancias, permitimos mejorar nuestro pH. Pues la glutamina es un alcalinizante bestial que nos puede evitar todo ese cansancio y todas las consecuencias de la acidificación. Aminoáceos esenciales, muchos de vosotros conoceréis los GCS, anteriormente estaban muy de moda los MAP, lo que pasa tampoco es que son muy fáciles de acceder a ellos, son muy caros, pero bueno, son los primeros que salieron. Los aminoácidos esenciales, antes os he comentado, son aquellos que el organismo tiene que obtener sí o sí de forma externa porque serían capaces de sintetizarlos por sí mismos. Por eso hay personas, por ejemplo los veganos o personas que tienen, que solo comen un tipo de proteína, ¿vale? Al final nosotros tenemos que incluir estos 9 aminoácidos esenciales y que es verdad que a partir de la carne, por ejemplo, o de la proteína animal es más fácil obtenerlo, pero para nosotros es muy importante proporcionar los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque además cualquier deportista de alto rango que quiera mejorar sus beneficios los está gastando continuamente. Una cosa es meter ramificados y glutamina para evitar el sobreentrenamiento y otra proporcionar los aminoácidos que nosotros queremos para renovar las estructuras y hacerlas crecer, no solo a nivel muscular, a nivel del cabello, de las uñas, de la piel, ¿vale? Los GFS se lo dais a cualquier mujer de tercerada y le empieza a mejorar la síntesis de colágeno, el cabello está mejor, está más grueso, se reequilibra mejor. Entonces los aminoácidos esenciales lo que nos van a proporcionar es todos aquellos aminoácidos que externamente tenemos que incluir. Si somos estrictos tenemos que incluirlos sin ningún tipo de otra proteína para que no altere la absorción de esos 9 aminoácidos, ¿vale? Yo hay muchas ocasiones donde a una persona la quiero drenar, como no deja prácticamente residuo, ¿vale? El 99% de estos aminoácidos que ya están libres, están predigeridos y se absorben rápidamente, van al músculo activando rutas anabólicas y de recuperación, no pasan por el hígado, no generan amoníacos, no alteran el hígado, el riñón, con lo que directamente estamos proporcionando aminoácidos para la síntesis muscular. Yo hay muchas ocasiones que quiero que la persona desintoxique y filtre y le haces comidas de GFS a lo largo del día y no pierde masa muscular, ¿vale? Entonces, pues bueno, los GFS, pues los criterios por los cuales están formulados son aminoácidos de alta calidad, ¿vale? Son aminoácidos que, pues como bien os he comentado, son actualmente ya de calidad intravenosa, son de rápida absorción porque ya están en su forma libre, alto valor biológico porque llegan el 99% a la célula muscular y no dejan ningún tipo de residuo, van evitando los procesos catabólicos, los procesos de cagesia, los procesos donde el riñón ya no puede trabajar, enfermedades renales y es un importante precursor, evidentemente, de la construcción muscular porque tiene altas cantidades de leucina. Quizá uno de los, bueno, junto a las proteínas, uno de los productos más antiguos, hace 20 años ya se utilizaban. Existen muchísimos mitos alrededor de la creatina, que si las cargas, que si no las cargas, que si creatina es con pH modificado, pues bueno, todas las creatinas sí que es verdad, acaban funcionando, el amonohidrato nos produce una alteración del pH y una liberación de ácido clorhídrico que también nos puede molestar, nos puede producir un aumento, una retención local de agua, pues todo eso se ha ido modificando con las creatinas de pH modificado que, pues bueno, son más sencillas de utilizar. Pero en el caso de un ciclista que va a estar 5 horas, que va a estar 4 horas, triandetas, toda esta gente que hace alta actividad y sobre todo aeróbica, necesitamos fórmulas sinérgicas que nos aporten todo. En cuanto a los hidratos que nos aporten, picos de insulina pero también hidratos de lenta media absorción, como puede ser la palatinosa, que muchos de vosotros la habréis escuchado, ¿vale? Entonces cuando encontramos fórmulas sinérgicas encontramos la inclusión de amilopectinas, de maltodestrinas, de palatinosas, son hidratos de carbono que se empiezan a absorber a diferentes velocidades. Para un runner o alguien que haga deporte aeróbico, ¿qué mineral pensáis que es el más importante? Sodio. Vale. Sodio. Vale, sodio principalmente. A ver, el gran problema de muchísimas fórmulas que vosotros conoceréis comerciales es que van muy bajas en sodio. Ese es el gran problema. Esto ya lo comenté en el seminario y es algo que no me canso de decir. Estamos obsesionados con quitar sodio en todo, con el agua que sea de baja mineralización y que no tenga sodio, pero el mineral más importante extracelularmente dentro de nuestra célula ya no es el sodio, pero extracelularmente es el sodio porque permite mantener el líquido externamente a nuestras células. Cuando nosotros estamos entrenando y estamos, ojo, decimos que para alguien en rango aeróbico es importante, pero imaginaos a alguien que está en cetosis o con muy baja, que sea fisiculturista, que está con muy poco hidrato de carbono. Eso le hace ya que los depósitos de azúcar ya sean muy bajos y entonces no acumula bien tampoco el líquido dentro de la célula muscular. Está haciendo sus aeróbicos, incluso hace dos y tres veces hits o aeróbicos a lo largo del día. Está perdiendo mucho líquido, está haciendo cargas y descargas de líquido, incluso tome diurético y está entrenando en verano con alta humedad. Pues aunque entrene solo 30 minutos, os aseguro que le faltan líquidos por un tubo y minerales sin parar, ¿vale? Porque por la orina y por el sudor, vosotros si chupáis el sudor es salado, estáis perdiendo constantemente minerales. Es importantísimo, sin minerales no podemos, el resto de la nutrición se va a pique, ¿vale? Si hay un micronutriente importante para poder metabolizar, digerir y llevar a cabo todos los procesos necesarios para obtener los beneficios de todo lo que se estoy hablando, son los minerales. Sin minerales, las reacciones metabólicas, el ciclo de Krebs, todos los ciclos metabólicos no se pueden llevar a cabo, ¿vale? Y lo que más se pierde, evidentemente el glucógeno, la leucina, la glutamina, todo esto se va perdiendo en un entrenamiento, pero es que en cuanto tenemos un pico ya de adrenalina y se nos eleva la temperatura, ya estamos sudando y estamos teniendo pérdidas inconscientes de sales minerales, aparte del agua. Y el mineral más importante a nivel extracelular es el sodio. Si nosotros perdemos los minerales, vamos a perder la capacidad de realizar reacciones metabólicas, pero si perdemos el sodio, vamos a perder la capacidad de retener líquido fuera de la célula. ¿Y dónde tenemos líquido fuera de la célula? En el plasma, en la sangre. Si nosotros, durante el entrenamiento, nos falta sodio, ¿qué ocurre con esa presión que tiene que haber para transportar la sangre, los nutrientes, el oxígeno, esa milopectina que estamos metiendo, los jefes, vamos a full? ¿Vale? Pero no hay presión. Al minuto 30, yo me he cargado de todo, pero no tiro, no voy, estoy cansado, estoy con una pequeña lipotimia, no tiro hacia adelante. Y es por esa pérdida de presión porque no puedo retener el líquido. ¿Vale? Entonces, si yo no meto, incluso si yo bebo mucha agua, si yo bebo mucha agua, pero no tengo el sodio suficiente como para retener ese líquido en el plasma, no voy a poder transportar y voy a entrenar con pájara, con sueño. Y es por una pérdida de presión sanguínea. Esto le ocurre, nos puede ocurrir a los fisoculturistas, pero evidentemente sobre todo le ocurre a la gente que hace aeróbicos, a los tenistas, a los ciclistas, a los runners, ¿vale? A partir de las dos horas y media de un ejercicio de alto rango aeróbico, uno empieza a sudar tanto, le da el sol, está con humedad y empieza a cargarse de barritas, ¿vale? Sí, los picos de azúcar los llevo a tope, pero finalmente, os vuelvo a repetir lo mismo, no hay flujo, no hay presión sanguínea suficiente como para transportar el oxígeno y el resto de nutrientes, finalmente a las células musculares y al cerebro. Y lo que puede ser peor, si hay un desequilibrio del sodio, los líquidos ya no se quedan en las concentraciones que tienen que estar intra o fuera de la célula y el líquido puede trasladarse dentro de las células, las células neuronales y dar edemas neuronales, cerebrales, incluso comas. ¿Qué ha pasado? Han existido muertes por edemas cerebrales en deportistas, en runners, en maratones y es simplemente porque no pararon de beber, no pararon de hidratarse con aguas de baja mineralización o minerales donde había mucho potasio, bicarbonato, magnesio, todo lo que quieras, pero había poco sodio y eso les hacía orinar más y perder porque no podían retener. Entonces, súper importante que las fórmulas que vosotros miréis de minerales tengan 3-4 veces más de sodio que potasio porque uno es antagonista del otro, ¿vale? Para este tipo, existen otras ocasiones donde el sodio no nos interesa tanto, por ejemplo para alcalinizar, donde el potasio es mucho más importante, para alteraciones en el flujo nervioso al músculo, alteraciones cardiovasculares, el potasio es más importante, pero cuando estamos hablando de pérdidas de líquido y de electrolitos en personas que sudan mucho y que tienen que realizar rangos muy altos, súper importante los minerales y altas cantidades de sodio, ¿vale? Y no os olvidéis, le podéis dar geles, lo que sea un ciclista que va a estar 5 horas, como pierda el sodio, da igual, o sea, va a tener una pájara, una lipotimia.